Señorías, guarden silencio, que el señor Pujante me reclama que quiere empezar a intervenir. Bien, por favor, guarden silencio y presten atención. Yo, lo primero que quiero plantear... Lo que quiero plantear, en primer lugar, es a la proponente de la iniciativa que la retire. Y ahora voy a argumentar por qué. Creo que se podría perfectamente consensuar en la comisión, en el contexto de la Comisión Especial de Igualdad, que está creada, una moción en la cual abordemos el tema de forma integral y de forma seria. Y se tengan en cuenta, incluso, algunas de las deficiencias que ha reconocido la propia proponente, yendo más allá de lo que la parte resolutiva plantea. Parte resolutiva que solo se circunscribe a las universidades de la región de Murcia. Todo lo demás que ha añadido no se debate aquí ni se aprueba aquí. Todo eso no se aprueba aquí. Lo que se aprueba es lo que dice la parte resolutiva. Y habla de la colaboración entre las universidades de la región de Murcia. Ante la sugerencia de un diputado del Partido Popular sobre el que presente una enmienda, retire, es la propuesta que yo hago, retire la moción, hágase una moción, como Dios manda, una moción en condiciones, para que podamos sacar adelante algo con sentido. Aparte de que si hay presentada, según la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, otra moción de similar naturaleza, no entiendo yo cómo no se ha aplicado la incompatibilidad en la admisión a trámite de dos iniciativas que versan y hablan sobre lo mismo. Esa sería otra situación, porque, sin duda alguna, habría que clarificar en este sentido y ver cuál es la anterior. Yo no sé cuál es la anterior, si esta o la otra. No sé cuál es la anterior. Anterior, la de la señora Soledad. Del 8 de enero del año 2014. Bien, vayamos al fondo de la iniciativa.